¿Cómo le doy a Listo? Vale, aquí estoy listo. Vale, pues empiezo a hablar ¿no? Hola y... Pues hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Plantans vs Zombies Garden Warfare con Nookchaf O quizás no estoy... O quizás no está... Y Dukex Y vamos a empezar un Defender Jardín que va a ser la primera partida que juguemos Jugaremos más en el modo online que es el que gusta, pero les he convencido para hacer esto al menos. Guiño guiño, codo a codo es nuestra primera partida No ha salido nada mal previamente Vale, necesitamos un support al menos una planta de sol No, 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 conmigo ¿Quién quiere ser la planta de sol? Tío, siempre me toca pringar a mí y no quiero ser support Vale, vale, coger lo que queráis No es necesario Yo el Cactus Yo el Lanza Guisantes, ya tomad por culo Son más sanos Es que el Lanza Guisantes en realidad es un poco caca que no hace nada Sí, está A ver A ver, el Girasol Aparte de curar hace algo Sí Tiene un rayo muy épico Pues me pongo el Lanza Guisantes Dios ¿En serio 6-3 Lanza Guisantes? Claro Tío, mira ese, ese es el mejor Son poderosos Podemos hacer esto Venga, podemos Vale, hay que buscar un jardín Eh, ¿vamos al bonus? Hay uno del bonus Que si lo defendemos nos da más Más dinero y más tierra Muy más rápido que tú Pero yo voy dejando caca ¡Hala! ¿Has visto que se ha pegado? Sí Te voy dejando bombas No corráis Yo soy un... O sea, el Cactus es un francotirador La verdad El tío este está... Está OP, tío Tiene... Tiene skin y todo Y tiene... Y tiene la boca, tío Todos tienen skin Que... Oh, he pinchado el patito Vale Esperad Pongo patatas Te pongo metralladoras Patatas y bombas detrás Tío, solo tenemos 3 macetas Oh, he aumentado el nivel 3 Perfecto Ya está Oh, tengo el dronajo El dronajo es que me voy para atrás Y me convierto en un... En un dron Que vuela Drol El dronajo es el mejor para el ca... Oh, el tío este nos ha puesto plantas de fuego, eh Tío, pues yo... Mira, lo voy a bañar Estamos en verano Vosotros peleáis Vale, ¿qué vienen? ¿qué vienen? Y cubrir desde la piscina Vale ¡Vamos! Vale Sobre todo defender el jardín, eh, Javi Vale Yo voy a campear ¿Eres ahí arriba? Sí Claro, tío, estoy cubriendo desde encima del cactus Yo debería subirme, la verdad Siendo... Siendo el... El francotirador ¿Se me escapa un tío? ¡Mío! ¡Ja, ja! Soy el roba baja Oleada perfecta Oleada perfecta Pues tosamos Sí, cuando... Cuando no nos tocan el... El... Los huevos... No, digo, el jardín ¿Puedo dibujar un penny con... La marca que dejan los grisantes? Puedes... Puedes hacerlo Si es tu deseo Nadie te lo impide Lo es Espero que podáis defender sin mí mientras Rápido te lo van a borrar Cuidado Es una arma este Cuidado Tienen los de la bandera Que son iguales que los normales, pero... Pero tienen una bandera Siempre... Siempre dan más miedo ¡No! ¡Lagazo! Vale Se me ha quedado pillado ¿Soy el único que se le ha quedado pillado? Sí Joder Vale Pero... ¿Mucho? No, me ha hecho... Ha hecho un... Se ha quedado en bucle ¡Oleada perfecta! ¡Estamos rotos! Claro tío Tío, tenemos una que se... ¡Ey! Se me queda... Me hace... Pipipin, pipipin, pipipin Se queda en el... Pues no tengo, ¿no? ¿Te das cuenta como tenía razón cuando dije que teníamos que ponerlo en difícil? Pero ¿Por qué tenemos al tío este? Uy, no, no... Pues nos tenemos a nosotros Ya es suficiente Oye, hay que salvar esto de aquí delante Antes de lo de atrás ¿Qué es eso que pone como estrellitas y que es un jardín? Tenéis que salvarlo si te dan bonus Ajá Vale Vale Cuidado Que alguien me cubra que soy... Es una estrelladora Tranquilo, tranquilo Estás cubierto, estás cubierto Rápido, rápido La verdad es que se ve bonito el juego Podría tener mejores gráficos, se ve bonito Ah, se ve bien, es guay ¿Qué opináis del Plantas vs Zombies Garden Warfare 2? Opino... Que podía ser un DLC Exactamente Nuestros amigos del E3 Nuestros amigos de Electronic Arts Saben como vender el producto ¡No! Nos están atacando uno de los jardines bonus No, pues nada, alto una granada La habitación es muy pequeña Vale Bien ¡Bien! ¡Moleada perfecta! El pisante de fuego Estamos rotos Pero no gastéis de eso Yo nunca lo gasto Me da miedo gastarlo Pero si luego consiguen más Compras cromos y ya está Lo que pasa es que yo me ahorro para comprarme los de 20.000 monedas Ya Es la cosa ¡Que vienen! ¿Habéis hallado todos los que os regalan? Si Hostia, que disparan Los corrones se las disparan Si, esos son los héroes Hostia, hasta que me revientan Que me revientan Que estoy de tanques Voy, voy, voy Voy corriendo ¿Nos están tocando el jardín por casualidad? No No han llegado al jardín El jardín está... El jardín está defendido Por el jardín no hay que preocuparse Hay que preocuparse por el ingeniero El ingeniero está muerto Oye, ¿alguien tiene curación? ¿Nos os ha ocurrido esa que yo quería? Un girasol ¡Os he dicho que teníamos que tener un girasol! ¡Pero no me habéis hecho caso! No Pero con las manetas, por ejemplo En una de casa tendríamos que tener Si Eh, un respawn de zombies ¿Dónde? Allí, esa cosa morada ¡Vamos! Mira, me planteo un girasol Y un pino de paso Y un pino de paso Se me acaba de burlar ¡Están dando oro! ¡Ey! 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 ¿Hay oro a la base? ¿Dónde hay oro? Defender la planta curativa con vuestras vidas Y son todas mías ¡Eh! Yo no quiero decir nada Pero llevo 31 bajas ¿Eh? ¿Quién es el puto amo? 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 ¡Mierda! ¡Vale! ¡Que cada uno vaya algo! ¡Yo voy a por la tumba! ¡Vosotros iva por ZombiState! ¡Sí! ¡Qué fácil es decirlo! Es muy fácil decirlo Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo ¡Vale! ¡Que viene ZombiState! ¡Vayamos todos a por él! Hay que matar al héroe ¡Ah! ¡Me matan por detrás! ¡No! ¡Que va a entrar! ¡Que nadie le detiene! ¡Sí! ¡Yo lo haré! ¡Hostia! Nos va a meter un buen viaje ¿En serio? ¿Se ha bugueado con la bomba? ¿Y ha caído? Se ha subido de arriba No, pero mi amigo le ha tirado una bomba y se ha caído Se ha arrastrado por la bomba ¡Tío! ¡No le baja la vida! ¡No le baja la vida! ¡Le baja! 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 ¡Te muerto! ¡Vale! ¡Vaya por la tumba! ¡Salvar la flor curativa! ¡Te persigue mucha gente Javi! ¡Nadie ha pensado en la flor curativa! ¡Cabrones! ¡Aaah! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La flor curativa! ¡Debe seguir viva! ¡No! ¡No! ¡Se ha comido mi flor! ¡Echo! ¡Hecho! ¡Echo! ¡Echo! ¡Pues ya está! ¡Sigue siendo leada perfecta! ¡Si! ¡Tío! ¡No nos han tocado! ¡Es que te lo estoy diciendo! ¡Es demasiado fácil! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Camina y yo camino encima tuya! Vamos hacia adelante. A la... Vamos hacia adelante a la de tres. Una, dos y tres. Vale, una. ¡Ah! Oye, no vienen más. Si hubiera podido subirme habría sido... ¡Me vienen! ¡Supo! Sería muy inútil porque acabas de pensar. Pero vale. ¿Qué? Que querías subirse encima a mí. Imagínate, tú vas por ahí disparando y yo... Yo también, pero de otra forma. No vale contra jugadores humanos. Porque se quedan como... ¿Qué cojones está haciendo? Pero estos son bots. Vienen... ¡Me han estuleado! ¡Stone! ¡No! ¡Que se ha muerto! ¡Flamichón se ha muerto! ¡Ayudadle a sobrevivir! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Supor! Pero se me van las flores curativas, las necesitamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están pues por la base. ¿Van a llegar al jardín? ¿Están llegando? No creo, no. Ya está, es soledad perfecta. Por favor que no hayan reventado la de allí. ¿Por qué hay monedas? Porque te lo estoy diciendo. Hay monedas. ¿Me matan todas las veces las mismas? ¿A todo el equipo? ¿A todo? Mierda. Mierda. Bueno, me voy a quedar aquí defendiendo la puta flor. De los cojones. Que ya llevo tres. ¿Defendiendo qué? ¡La flor curativa! Cuidado con el ataúd. Por aquí no pasa nada. Hostia. Llevo puertas. Esto es demasiado complejo. Lo del ataúd, dadle a los pies. El ataúd, pasad de la cara. Dadle a los pies. ¡Muere! Oye, los escondíos con ataúds son bastante complicados. Muy resistentes. Si me aguanto una bomba, así como si nada. Los zombies con ataúd son los típicos tanques. ¡No! Han tocado el jardín. No, no han tocado aún. ¡Ah! No, van a tocar mi flor. Voy a morir. Me han matado. Cabrones. Era buena. No odia daño a nadie. ¿Han matado tu flor? Sí. Otra vez. No, Dios mío. Han matado a Kenny. Otra vez. South Pass. South Flor. Sí, oleada perfecta. Coge esas monedas. Este modo no tiene futuro. ¿Cómo que no tiene futuro? Es demasiado fácil. Es demasiado aburrido. Cuando juegas yo que sé, 5 o 6 veces estoy y has perdido la gracia. A mi vemos. ¡Hola! Tienes unos aburridos todos. ¡Hostia! No puedo salir de... No puedo salir de... ¡Más jardincitos! Creo que deberíamos grabar Killing Floor en vez de esto. No tengo Killing Floor. No tengo Killing Floor. No, yo tampoco lo tengo. Pero... Ah, yo sí. Me grabáis jugando. Vosotros lo comentáis. Ya está. Sí, ¿no? Doom, Doom, Doom. Yo hablo en inglés. Me traducís. No sé cómo me ha enseñado algo interesante que hacer. Le pongo luego doble resonancia y sonará como el E3. Esto sonará... Y doble. Sí, 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 sí. Creo que vamos a terminar esta partida al menos. No tiene fin. Tiene fin. ¿Qué? Te lo juro. Ah, creo que yo siempre me he cansado antes de terminar. Tienes fin, tienes fin. Me gusta el multiplayer, ¿no? Pero bueno. Es extraño. Nooo. ¿Qué cojones ha pasado? Han matado a un minijardín. Han matado a un minijardín. Han matado a un minijardín. Pero es que el mío ha explotado. No había nadie y ha explotado. Tío, los zombies at out son demasiado tanques. Ya. Son muy claras. Bueno, aquí se gana bastante oro. Sí, cuando juegas un parada online, de vez en cuando una de estas... No, pero en el online aún así hay más oro, ¿eh? Te dan por cada... Creo que por derrota dos mil. Por derrota dos mil. Ah, soy yo. Con diez derrotas ya tienes un sobre de los de veinte. De los... De los profesionales. Uy, que vienen un... Vienen un... Vienen los al-start, ¿eh? Cabrones. Han subido. Eh, hay que levantarte un minijardín. Hay un color en la cabeza. Ah, hay un ataque. Ah, hay un ataque. Ah, hay un ataque. Que no, que... Ah, detrás. Oh, ¿hoy está? ¿Hoy está? No. ¿Dónde? Aquí. Mira por mí. Estoy a punto de morir. Muero. No sé leer, pero me esfuerzo. Me han matado, tío. ¿Dónde estás? Esto es demasiado difícil. Nooooo. Porque quería ponerlo en fácil, es difícil. ¡No! Yo sobreviviré. Si hubiera flores curativas... ¡Socorro! ¡Salvadme! Lo siento, Javi, mereces morir. Me van a matar, tío. Me van a matar, por favor. Me da tiempo, me da tiempo ahí. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Espera, voy a poner una flor curativa. Yo también. Sí, ponla. ¿Dónde? ¡Manta esta! Cerca del centro. No se puede. Pero es que no se pueden matar. Necesito una maceta libre. Arriba hay una, ¿eh? Arriba hay una maceta libre. ¡Hostia! Curativa, curativa, curativa. Aquí arriba hay una curativa. Aquí no llegan, menos el fombo. ¡Oye, bonica, me curas! ¿Por qué alguien se me ha puesto encima de mí, tío? Y ha lanzado una bomba ahí. ¿Dónde estás? Estamos suicidados. Estoy... Ah, es un zombie. Ah, vale, vale, ahí. Vale, vale. Yo lo reviviré, tú no. Fuera. Que no, que mi misión es revivir cinco compañeros. Ah, yo no sé qué misión es. Yo también, yo tres. Vale. Va, que todavía te estamos haciendo de las perfectas. ¿Cuántas quedan? Bueno, sí. Si es la de diez, ahora viene la del boss. No, hombre, es puesto de cincuenta o así, ¿no? No, loco. Creo que eso no se puede hacer. Creo que el infierno sería este juego que no le harás infinito. Oye, pero a mí me gusta. Ahí vas a tomar con el culo. Hay un modo infinito, pero te matan. El infierno. Vienen proporcionalmente más zombies y te matan. Hostia. Vosotros ya por el zombie stein épico. Yo voy a poner normal. ¿Por qué siempre nos toca el difícil? Hostia, que viene. Que ese tira muchos rayos. Hostia. Sí, lo estoy viendo. Ese no nos va a reventar la boca, eh. Creo que viene a aplacarme. O algo por el estilo. Ese hay que matarle ya. O sea, ese no puede vivir más tiempo. ¡Va a morir! ¡No, me he quedado, me he morido! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos! Todavía no hemos perdido nada de vida del jardín. ¿Dónde está lo brutal? Se consta demasiado bien este juego. Ahora sí. ¿Nos han tocado? ¡No! Hemos perdido la perfección. Somos sucios. Hablarás por ti. Estamos. ¡No! Quiero revivirme. Voy, voy, voy. Ahora por... Te tengo relativamente cerca. ¡No! ¡Zombie stein! ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡Está al lado de Javi! ¡Aaah! No puedo ir con él. ¡Socorro! Me volverán a matar, tío. ¡No! ¡Mira por mí! Me acaba de pegar un viaje. No me obliguéis a usar el auto. Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo. Yo lo tanqueo, yo lo tanqueo. ¡Era por mí! ¡Era por él! ¡Ah, por él! ¡Explota! Me he dejado bombas, me he dejado bombas. En realidad el plan 2 versus zombies normal era la mejor forma de matar a zombies. Con las patatas, con las guindillas. ¡Muerto! ¡Sí! ¡Pero qué! ¡Uf! Esto sigue, ¿no? Rana perfecta. No, no, ya no es perfecta. ¿No? Sí. ¿Nos han hecho daño? Pero bueno, ahora sí que no nos han hecho nada. No ha tenido nada, ya, ¿no? Da igual, nos han hecho daño. ¡No! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no termina? Vale, ya termina, ya termina, ya termina. Tranquilo, duques, tranquilo. Queda un minuto nada más. Un minuto de infernal. Vale, vale. Ahora hay que correr y quedarse ahí y defender, ¿eh? Ya voy, ya voy. Quedáis nosotros, yo entiendo. Yo me encargo de escapar. No, no, o sea, hay que quedarse ahí, quieto. Pero bien en el fin. No, 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 no. Esto, o sea, tendréis que sacrificaros por mí. Claro, hombre. Ahí te he visto yo. Te ordeno que sacrifiquéis por mí. Calla, que has llegado tarde. Vale, la zona de aterrizaje está bajo el puente, ¿eh? Oye, tenemos un problema. La zona de aterrizaje está bajo el puente, no sobre... ¿Qué eso quiere decir? Que hay que ponerse bajo el puente. ¡Me matan! Hay que ponerse donde estoy yo. ¿Dónde? ¿Bajo el puente? No te ve, pero no te ve. O sea, habéis pasado el maldito puente. Sí. Me acaban de volver a matar. ¡No, me disparan! Tengo 10... ¡No, no! ¡10 de mira! ¡No, no! ¡No podemos morir ahora! No puede ser. Autorevivir. 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 Sí, sí, sí. ¿Cómo se empieza a mierda? No tengo razón, hermano. No puedo pulsar. Tengo tres. Tendría que darte tres. Tengo tres, pero no podía mover el ratón. Te he salvado, tío. Te he salvado. Vale, salvate tú y... Vale, espera, un momento. ¡Ahora! ¡No! ¡Maldita sea! Que puedo poner... ¡No! ¡No! Dependemos de Flamid, chiclón. Dependemos de Flamid. Yo puedo usar todavía dos autorevivir. Y lo necesario, no. Es el puto ratón. O sea, tengo tres, pero no puedo pulsarlo. ¡No! ¡Auto revivir! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ahora no puedo poner la partida completa! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja! ¡Escapado yo solo! ¡Aaah! ¡Que os jodan! ¡Ja, ja, ja! ¿Es bloquear el logro por coger en el jardín? Pone las plantas y no han escapado, pero si hemos escapado. ¡No han escapado todos! ¡Malditos seáis! Bueno. ¡Sí, me han matado y no podía hacerlo! ¡Seis mil monedas! ¡Está worth! Bueno, pues aquí termina... ¡Vamos a jugar un multiplayer! Vale, vale. Aquí termina el primer episodio. ¡Hasta la próxima! Adiós.